Nos remontamos a marzo del 2017, apenas un tiempo después desde que salió la 2.1. RobTop anunció en Twitter que se encontraba trabajando en la nueva versión 2.2 de Geometry Dash y decidió anunciarla por primera vez con un nuevo vehículo, el Swing Copter. Y bueno, actualmente ya estamos en marzo otra vez, pero del 2024, así que ahora sí que sí se podría decir que han pasado más de 7 años desde que se anunció por primera vez la 2.2. Y aparte de reflejar lo mucho que ha cambiado el rumbo de esta actualización y todo lo que hemos tenido que esperar, yo me pregunto, ¿y dónde está el Swing Copter? ¿No habéis notado que jugando a niveles recientes, con estrellas o lo que sea, o incluso sin estrellas, los creadores no suelen utilizar este vehículo? Es más, para hacer los vídeos siempre suelo grabar unos cuantos niveles para poner de fondo, tal y como estáis viendo ahora mismo, y os puedo asegurar que ninguno de los que he grabado hoy tiene Swing Copter, y eso que creo que he grabado por lo menos 10. De 10 niveles, ninguno tenía Swing Copter. ¿No es un poco extraño? Acaba de salir una actualización, entre sus cosas incluye un nuevo vehículo, y la gente no lo aprovecha. La lógica nos dice que debería suceder todo lo contrario, que la gente esté ansiosa para utilizar las cosas nuevas. Pero bueno, todo esto tiene una explicación. Empecemos por el inicio. ¿De dónde viene el Swing Copter? Que bueno, sí, ya sé que ahora se llama Swing a secas, pero todo el mundo le sigue llamando Swing Copter, no nos vamos a engañar. Así que yo lo seguiré llamando de la manera que siempre le hemos estado llamando. El origen de este vehículo, de hecho, no viene de Geometry Dash. Bueno, sí, pero ya llegaremos a eso. En realidad, el funcionamiento y lo que es la mecánica del Swing Copter viene de un juego del creador de Flapivir, y es el que estáis viendo en pantalla. Solo que, en lugar de en vertical, parece que está en horizontal. Pero si os fijáis, la mecánica es exactamente la misma. Básicamente, vuelas mientras puedes cambiar de gravedad en cualquier momento, y tienes que ir controlándolo. Y más adelante, concretamente en la 1.6, vuelo a la 1.7, la verdad es que no voy a mirarlo. Un creador llamado Sari empezó a trabajar en un nivel nuevo para Geometry Dash, Red World. Este fue el primer nivel en introducir la Floating Ball. Ya muchos lo sabréis, pero en cualquier caso lo voy a explicar. Básicamente es un vehículo nuevo, entre muchísimas comillas, que creó la comunidad en base a la propia bola de gravedad. Y básicamente, con un clic, cambias de gravedad. Pero no podías volar. A menos que te aprovecharas de un bug colocando orbes de esta manera en una dual. Provocando este movimiento extraño. Sin duda alguna, esto es un error del juego, pero que este creador supo aprovechar para crear una especie de, pues como digo, nuevo vehículo. Para su nivel. Que por cierto, era bastante complicado. Y así, la comunidad empezó a llamar a este vehículo la Floating Ball. Y los creadores empezaron a usarla también en sus niveles. Sin ir más lejos, niveles famosos como Bloodlust tienen partes en las que tienen una. Pero, ¿os habéis dado cuenta de algo? La Floating Ball siempre se caracterizó por aparecer en niveles difíciles. ¿Por qué? ¿Acaso los niveles fáciles no podían tener este vehículo? Es una respuesta que requiere un poquito de tiempo. Para empezar, este vehículo, entre infinitas comillas, como dije antes, es bastante difícil de manejar. Dado que surge de un error de programación del juego, no se comporta como debería funcionar un vehículo normal. No siempre responde como debería y se siente muy, pero que muy pesado. Si todavía no habéis jugado ningún nivel que tenga una Floating Ball de estas, id a hacerlo porque os daréis cuenta de lo incómodo que es. Os lo digo yo, que me he pasado el propio Red World. Y os puedo decir que era de todo menos cómodo. Pero bueno, a lo que quería llegar. Siempre es un vehículo que estaba en niveles difíciles, nunca en fáciles. Sí, básicamente por lo incómodo que era y que no siempre respondía como debería. Así que podría ser por eso que los creadores no querían utilizarlo en los niveles comunes. Ya que es un vehículo que solamente se van a ver en niveles difíciles, niveles que solamente van a tocar jugadores que básicamente le hayan dedicado una gran cantidad de horas al juego y sepan a lo que se enfrentan, por decirlo así. Pues es bastante lógico el por qué los creadores no preferían usar este vehículo, que en realidad es un error del juego, para niveles que más que nada iban a tocar jugadores casuales. Imaginaos estar jugando un nivel bastante sencillo, un Hard 5 estrellas por ejemplo, y de repente ¡BOOM! La Floating Ball empieza a funcionar mal y a tomar por culo. Así que sí, bastante entendible el rechazo que los creadores tenían a este vehículo a la hora de no usarlo como niveles difíciles. Y es que en parte ese es uno de los problemas que nos lleva a la cuestión de este vídeo. El Swing Copter viene de la Floating Ball. Su mecánica es la misma, solo que sin errores, lógicamente. Así fue preconcebido en la 2.2, para que la gente dejase de usar la Floating Ball. El problema es que aunque es un vehículo distinto, no dejamos de pensar en que es la Floating Ball. Así que los creadores, por algún motivo, todavía tienen cierto rechazo ante este vehículo. Esa podría ser una de las razones. Y aparte, como dije antes, la Floating Ball fue preconcedida para aparecer más que nada en niveles difíciles. Y en cuanto al Swing Copter, creo que también va a tirar por ese camino. Si es que seguimos viendo al Swing Copter más a menudo, estoy seguro que va a ser más que nada en niveles difíciles. Pero bueno, además de eso, también podríamos decir que es un vehículo nuevo y por eso no está siendo tan usado. Sí, alguno puede pensar que me acabo de contradecir con el principio de este vídeo, cuando dije que más que nada la gente tendría a usar las cosas nuevas muchísimo. Pero por otra parte, también es entendible que no se esté viendo mucho, porque a menas llevamos tres meses de la actualización. Quizás un poquito de espera sea lo único que necesiten los creadores para empezar a usarlo más. ¿Quién sabe? Pero bueno, separemos todo esto y vamos al punto principal por el cual yo creo que el Swing Copter no está siendo muy usado. Tal y como dije al principio de este vídeo, el Swing Copter fue lo primero con lo que se anunció la 2.2 por todo lo alto. Además, en los inicios del desarrollo de esta actualización, Rocktop dijo que nada, que sería una actualización más pequeña que la 2.1. Un nuevo vehículo, algún parcheo y poco más realmente. Pero bueno, a día de hoy ya sabemos que eso no fue verdad. Echémosle un vistazo a todo lo que ha ido prometiendo Rocktop que traería la 2.2 con el pasar de los años. Pese a que alguna que otra cosa fue quitada, como el modo versus, que bueno, se atrasará y todo eso, sigue siendo la actualización más grande que hemos tenido hasta el momento, sin ningún tipo de dudas. Movimientos de cámara, un montón de mejoras para el editor, nuevos tipos de RAID, incontables vehículos e iconos nuevos, tiendas nuevas, vuelvo a insistir, miles y miles de mejoras para el editor. Y por supuesto, el modo plataforma. Todo el resto de características de la 2.2 en general creo que es lo que ha acabado opacando al Swing Copter a la esquina del tablero. Con el tiempo hemos ido olvidando que esto era de hecho lo principal con lo que se anunció la actualización. Y lo que más lo aparta de todas las innumerables cosas que trae la 2.2 es sin duda el modo plataforma. Pensadlo bien, gracias a este modo plataforma ha cambiado todo. Podemos crear hasta nuestros propios juegos en Geometridas. De hecho tenéis un vídeo en mi canal al respecto. Puedes moverte libremente, hacer todo lo que quieras en este modo prácticamente. Y con ello han salido un montón de niveles nuevos cuya dinámica es totalmente distinta. Hasta ya han dejado de darte estrellas, ahora te dan lunas y además existe una competición por quien se lo pasa más rápido. Todo esto ya ha sumado aparte al Swing Copter como nunca antes. Pero es que encima, tomemos en cuenta esto. Dentro del modo plataforma, ¿qué vehículos puedes usar? Todos menos el Wave y el Swing Copter. ¿El por qué? Bueno, según Rocktop es porque básicamente estos dos vehículos no funcionan muy bien a la hora de ser implementados en el modo plataforma. Digamos que no encajan bien sus mecánicas. Os invito de hecho a probar el Wave, el cómo funciona en el modo plataforma, dado que hay un bypass en el MegaHack con el que puedes ver cómo sería manejar el Wave en este modo. Y es muy extraño, sencillamente no funciona. Así que entiendo a Rocktop. Y con el Swing Copter pasa lo mismo. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? El Wave lleva años asentado y es uno de nuestros vehículos favoritos. Preguntadle a vuestros amigos, ¿cuál es su vehículo favorito? Seguramente te van a decir el Wave, es que estoy convencido. Así que el modo plataforma no tiene problemas en excluir al Wave porque de todas formas es lo suficientemente popular. Y se va a seguir usando muchísimo. Pero el Swing Copter es nuevo. Y si lo excluyes de lo que está triunfando ahora, que es básicamente el modo plataforma, la característica que más se está usando la 2.2, va a hacer que la gente lo acabe olvidando. O bueno, no olvidando, pero sí dejándolo a un lado. En fin, gente, creo que estos son todos los motivos por los cuales creo que el Swing Copter no está siendo muy usado. Muchísimas gracias por haber llegado aquí y también gracias a los miembros épicos del canal por su apoyo. Gracias a Wellshow, Manwerblel, Germán Iglesario, Máximo y Francos. A pesar de mi inactividad, aprecio mucho que sigáis por ahí apoyándome y ojalá os haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!